Hace unos minutos hablábamos de la planta de tratamiento nueva de Tlaquiltenango, hablábamos también del problema de agua ahí en el mismo municipio, y mire, un organismo que observa, que marca políticas, que investiga sobre estos temas, es el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, único en el país, y está ubicado aquí en Jutepec. Por eso es importante lo que pasa en este organismo que el gobierno federal ya anunció que lo quiere extinguir. Y mire, el día de ayer se dio información que parecía que podría llevar a resolver este tema, pero no fue así. Tenemos en la línea telefónica a Rafael Espinosa Méndez, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, quien nos va a comentar lo que pasó ayer. Resulta que al IMTA llegó la secretaria de la Semarnat, María Luisa Albores. Fue invitada por los directivos del Instituto del IMTA, pero ¿qué cree? ¿Qué cree usted? No se invitó a los trabajadores. ¿Qué situación? Pues, ¿qué no? Ellos son los del problema, que ya lleva bastante tiempo. Bueno, ya tenemos en la línea a Rafael. Rafael, buenos días. Buenos días, Ebalisto. Muchas gracias por el espacio. No entendemos cómo se convirtió en la semana y no hay ningún diálogo. ¿Qué fue lo que pasó? Sí. Un día antes, las autoridades del Instituto, por vía WhatsApp, ni siquiera por vía institucional, enviaron a todos los trabajadores a través de los coordinadores, de que se iba a suspender la energía eléctrica en el IMTA y el Internet, que tomaran sus precauciones. De manera oscura, pues, les están diciendo no brinquen a los trabajadores. No querían presencia de los trabajadores para la visita de la titular de la Semarnat. Los directivos del sindicato, pues, obviamente, dijimos aquí hay algo muy extraño. Fuimos, estuvimos monitoreando la entrada del Instituto cada hora, y por supuesto que llegó personal de la Conagua, también estuvo el ingeniero Germán Santoyo, el titular de la Conagua. Estuvo personal de la Semarnat, del INEX y de otras, de Conavio. En fin, varias organizaciones e instituciones. De tal manera que no nos quedó otra más que convocar a los pocos trabajadores que se encontraban en el instituto laborando. Sí hubo luz, sí hubo agua, sí hubo Internet. Entonces fue una mentira la que promovieron los directivos, una triquiñuela. De tal manera que no logramos juntar más que 50 personas. De los 210 agremiados que tenemos. De tal manera que solicitamos respetuosamente, porque así los trabajadores de esta institución nos hemos dirigido, audiencia con la titular. Cinco minutos pedimos que nos escuchara. Nos los quisieron negar al principio, pero conforme fueron llegando el personal trabajador, pues tuvieron que ceder las autoridades del instituto. De tal manera que sí tuvimos la oportunidad de dialogar con la secretaria. Se le preguntó con franqueza cuál era la posición que ella tenía. Dijo que ella va a seguir la línea que le dé el presidente. ¿Y cuál es la línea que hasta el momento existe? Extinguir al instituto. No hay ahorita ningún pronunciamiento como lo hizo la maestra Alvores el 18 de diciembre del año pasado en el que anunció la extinción del INTA. Hasta el momento no hay ningún pronunciamiento de ella o de otro funcionario de alto nivel para que diga que permanece el instituto. De tal manera que con su respuesta, pues, ya es a todas luces de que siguen en la línea de extinguir al INTA. Inclusive, el día de ayer, en la noche, recibí un documento en el que ya hay una instrucción de la SEMARNAT en donde le están diciendo al instituto, quiero que hagas la concentración de todos los bienes muebles e inmuebles, los inventarios, para que, con base en el cronograma de extinción del INTA, pasen todos estos bienes al inventario de la CONAGUA. Una vez que se emita la iniciativa de extinción. En un rato más podré enviarles a ustedes este documento que me llegó el día de anoche. Y, pues, bueno, es una muestra más de que están trabajando en lo oscurito el director del instituto, el doctor Adrián Pedrosa Acuña, y, lamentablemente, la propia titular de la SEMARNAT y el titular de la CONAGUA. ¿De cuál de estos dos organismos depende el INTA? ¿De la Comisión Nacional del Agua? La SEMARNAT es la cabeza del sector. El INTA actualmente depende de la SEMARNAT como cabeza del sector, y la CONAGUA también. ¿Qué situación tan lamentable, tan penosa? Pues lo ha dicho de manera coloquial, están trabajando, actuando en lo oscurito, pero lo cierto es de que legal, jurídicamente, lo que nos dice, pues sí, va avanzando rumbo allá a la desaparición de este importante instituto, decíamos, único en el país, el único, no hay más, y que, bueno, también la situación laboral de los trabajadores no sabemos en qué va a quedar. ¿Qué se espera en los próximos días? ¿Cuál es el horizonte? ¿Qué cartas tienen todavía para jugar? ¿O qué es lo que temen que pueda ocurrir? Aquí, después de que le demostramos a la titular, porque nos dieron al final 10 minutos, les pusimos los argumentos técnicos, económicos, jurídicos. Dijo que nos va a recibir a finales de julio, para una reunión de por lo menos una hora, hora y media. Eso para nosotros fue, pues bien recibido en su momento. También le pedimos que entregara al presidente un documento con más de 180 firmas autógrafas originales, en donde al presidente lo único que le pedimos es que nos dé audiencia. Y por último, le pedimos que si el presidente venía a Morelos, pues que hiciera un espacio en su agenda para que el presidente vea las instalaciones del instituto y que seamos los trabajadores quienes le demostremos el grave error que va a cometer Andrés Manuel López Obrador si extingue al instituto, porque perdería la seguridad hídrica y dependeríamos del extranjero en ciencia y tecnología en el sector. No creo yo que sea realmente la extinción del instituto una solución para que se asegure esta parte importante del derecho humano al agua que está en la Constitución. ¿Qué sigue? Sí. Nosotros naturalmente vamos a seguir dando la lucha, primero porque es nuestra fuente laboral, pero segundo porque estamos convencidos que el instituto es estratégico para el país, especialmente para la población más vulnerable, y evitar la privatización del agua. Se quitan al INTA, personalmente pienso que van a privatizar el agua, van a dejar la puerta abierta. La CONAGUA sería juez y parte en cualquier controversia hídrica. Bien, ¿qué vamos a hacer? Seguir la lucha, Garisto. Vamos a comunicar a las organizaciones sindicales de las que estamos agremiados, UNT, Nueva Central de Trabajadores, Pacto Morelos, la Asensión SIC. Y también esperamos tener apoyo de la Federación Sindical Mundial y de la red de sindicatos de luchas y defensa. Estamos buscando ya la internacionalización de este problema, que pues de verdad será de gran agravio a los ciudadanos de México. ¿Qué tema este, Rafael? Mi compañera Yaneth Basurto quiere hacerle una pregunta. Sí, con mucho gusto. Buen día. Ante el panorama que están viviendo en ese organismo, con la representación que tiene, ¿qué acción legal estarían tomando para evitar que se vulneren los derechos laborales de los agremiados? ¿Qué acción estarían ejercitando para salvaguardar cada uno de los derechos fundamentales que tiene cada uno de sus trabajadores? Bien, nosotros tenemos un contrato colectivo de trabajo que hemos logrado inclusive por laudos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos nosotros atendiendo puntualmente a la reforma laboral. De tal manera que el día 15 de julio nosotros vamos a tener la votación para legitimar nuestro contrato colectivo de trabajo. De tal manera que de momento no podemos hacer ninguna acción jurídica o legal, porque hasta el momento no hay la afectación directa. Cuando salga la iniciativa en donde nos extinguen, pues naturalmente ahí es ahí para lo que estamos haciendo es luchar porque esa iniciativa no salga y que el presidente de la República o la maestra Arbórez en un comunicado digan que el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua permanece. Reitero, si no fuera así y saliera la iniciativa de extinción y de incorporación a la Conagua, es ahí donde los trabajadores sindicalizados nos vamos a amparar y entonces dar la lucha ahora sí jurídica y llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación si fuera necesario. Pero naturalmente ahí nos acudiríamos a los organismos internacionales precisamente para la defensa de nuestros derechos humanos, especialmente nuestro derecho humano al agua y pues por supuesto los laborales. El contrato colectivo tiene prestaciones que hemos ganado a pulso y que la Conagua no tiene. Seguro médico, fondo de ahorro institucional, compensación por retiro digno, especialmente eso, una pensión digna. Actualmente nuestros compañeros con doctorados, postdoctorados ya se pensionan dignamente y no así como en la Conagua que se van con ocho mil pesos mensuales después de cuarenta años de servicio, así los están corriendo en la Conagua, con ocho mil pesos de pensión mensuales. Entonces, por supuesto que no queremos eso, no queremos la precarización ya de los trabajadores. Y pues vamos a dar la lucha por defender este instituto de suma importancia para la Nación. Gracias. Bueno pues Rafael, estaremos al pendiente, bastante clara la explicación, muy lamentable la actuación de este gobierno, el gobierno federal, se decía que era diferente y vemos que la manera de actuar pues es la misma, ¿verdad?, que han hecho otros gobiernos. Así es que bueno, ha sido suficiente la explicación, aquí estaremos al pendiente, ya lo sabe, cualquier cosa que desee comunicar a la población, pues aquí estaremos atentos. Muchas gracias al secretario general de este sindicato, del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Rafael Espinosa Méndez. Que tenga un buen día. Muchas gracias, Abaristo. Saludos. Pues ahí tiene el tema, no es menor, ¿eh?, no es menor, ya escuchó, van a ir a las tribunas internacionales para pedir que no se extinga este organismo.